Se llevó a cabo la festividad de San Félix Papa en la iglesia que lleva su mismo nombre. Desde muy temprano se celebró una misa en donde se dieron cita a un gran número de fieles. ¡Gracias! Posteriormente dieron paso a la procesión por las principales calles de la ciudad en donde hizo un alto en el convento de las Madres Clarizas. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Esta festividad se logra con la participación de un grupo de familias. Todos lo hacemos entre la familia Martínez y Martínez Tellez. Hacemos esta festividad con la coordinación de la gente. que está a cargo de la parroquia. Coméntenos, ¿cómo se organizaron para festejar a San Félix Pueblo? Cada hermano, cada primo nos organizamos, unos ponen el pan, otros la santa misa, otros la comida, otros, entre otros se cooperan, entre primos y hermanos se cooperan para la flor, poco a poco entre todos ponemos nuestro granito de arena para que se haga esta festividad. ¿Cuántas familias participan o personas aquí en esta festividad? Aproximadamente familias como 20, entre todos, entre primos y hermanos, entre esposas, sobrinos y nietos, nada que los invitamos a que vengan aquí a visitar a nuestro patrón San Félix Pueblo, que no se olviden que es el patrón de Atlixco, nada más, saludos a todos. Pues organizamos cada año la familia Pérez Martínez, aquí mis primos, hijos de Don Juvenal, Martínez Motolinía, porque nuestros padres nacieron aquí enfrente del templo de la iglesia del señor San Félix Pueblo, y aparte de eso mis abuelos, el señor Pedro Martínez y mi abuela Margarita Morales, fueron agricultores y sembraban trigo en las tierras de la Hacienda de las Ánimas. El señor padre Santiago Tellez también sembraba trigales aquí en las tierras de las Ánimas, y en agradecimiento al señor patrón San Félix, le hacemos cada año su fiesta. Lo más que toda la gente de Atlixco participe en esta fiesta, que es el patrón de Atlixco, invitamos a toda la gente para el año que entra, que nos acompañe a participar en la fiesta del señor San Félix, como patrón de Atlixco. Al finalizar este recorrido todo terminó en una fiesta, en donde se compartieron el pan y la sal. Con imágenes de Alberto Zapata para Informativo TV, Brenda Jiménez.